Actinosipia aurelia Su nombre común en inglés es Venus flytrap. Sea anemone o anemona marina, Venus atrapamoscas debido a su parecido con la planta carnívora. Dionea musipula, cuyo nombre común es Venus flytrap. Morfología Su cuerpo columna es cilíndrico y grueso y su extremo varsal es un disco plano que funciona como pie. El disco pedal, que en su caso es pequeño y suele utilizar para adherirse, su extremo aplica en el disco oral, el cual tiene la boca en el centro y en el margen dos hileras. De tentáculos, compuestos de sinidocitos, células urticantes, provistas de neurotoxinas, paralizantes en respuesta al contacto. La anemona utiliza este mecanismo para evitar enemigos y permitirle ingerir presas más fácilmente hacia la cavidad gastrovascular. Normalmente orienta su disco oral hacia las corrientes con el fin de atrapar plankton. El esfínter es mesogleal y comparativamente grande con el tamaño del cuerpo. Los músculos retractores de los mesenterios son difusos. Tiene seis pares de mesenterios perfectos, estériles y otros fértiles. En total, tiene más mesenterios que tentáculos. Sus dos sifonoglifos están bien desarrollados. Sus sinidocitos son espirocitos, vasitrichos y parmantigóforos, microbásicos. Alcanza los 30 centímetros de diámetro. Hábitat y distribución. Son de las denominadas anemonas de aguas profundas y la mayoría de los ejemplares se localizan en zonas abisales, por debajo de los 900 metros de profundidad. Habitan entre 710 y 2136 metros de profundidad y en un rango de temperatura de entre 3.64 y 9.99 grados. Se distribuyen en aguas del Atlántico, tanto del Golfo de México, como en Irlanda, Azores, Canarias, Marruecos, Mauritania, Sahara y Nigeria. Y por cierto, por el Sahara no me refiero al desierto mismo, sino a las aguas cercanas a este. Es una simple aclaración. Como también que Nigeria es un país y no un insulto racial. Para que el algoritmo no intente desborrármelo o algo al parecido. Estas anemonas son micrófagos suspensívoros, que se alimentan de las presas de zooplankton, que capturan con sus tentáculos. Reproducción. Las anemonas se reproducen tanto asexualmente por división, en la que el animal se divide por la mitad de su boca, formando dos clones, o utilizando glándulas sexuales, encontrando un ejemplar del sexo opuesto. En este caso, se genera una larva planula cílida, que caerá al fondo marino y desarrollará un disco pedal, para convertirse en una nueva anemona. Las características antropomórficas que le di fueron 1. Dividir el disco pedal en dos para simular piernas 2. Añadirle dos extremos apicales con el disco oral Incluido, esto simulan ser brazos, además de que el principal le añadí una especie de ojos, para darle un aspecto más humano. Y en vez de tener una forma cilíndrica, le di un cuerpo un poco más similar al nuestro. Bueno, esto es todo. En caso de dudas, aclaraciones, aportaciones o correcciones, tienen la caja de comentarios.